Hola, hoy vamos a estar haciendo un arco desconstruido o orgánico de globos, va a ser todo completamente de globos cromados de diferentes colores. Estoy decorando para el cumpleaños de mi niña que cumple 7 añitos ya. También conseguí este súper grande número 7, voy a estar poniendo en la decoración y este año me lo puso bien difícil porque quería que le consiguiera unos muñequitos que se llaman Nom Noms y pues sí le conseguí algunas cosas aquí, miren, estos muñequitos que se llaman así Nom Noms, son súper bonitos así que vamos a empezar a decorar. Todos de dos en dos y también, no sé por qué me preguntan, siempre casi lo mismo, me dicen puedo hacer el arco un día antes, lo puedes hacer un día antes, no hay problema, yo usualmente hago los, me gusta soplar los globos un día anterior y hago la decoración y no pasa nada. Si son globos de buena calidad te van a durar hasta arriba de una semana intactos, así que no te preocupes por eso. Aquí lo algo diferente que vamos a hacer es que voy a hacer una base, van a usar 4 globos del mismo tamaño y 4 globos así, en cuartetos y los van a poner aquí, así en esta forma y de ahí vamos a usar nuestro hilo de nylon o nuestro hilo pavilo, lo amarramos, abajo le ponemos una base con agua para que quede bien estable y vamos a poner el número 7, lo vamos a poner aquí arriba, así y lo que vamos a hacer es que vamos a usar los pequeñitos tapes que son para conectar un globo con otro y le vamos a poner en cada globo, uno en cada globo para que quede bien sujeto el número 7. El globo con agua lo vamos a poner aquí abajo. ¡Gracias! 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 Está listo nuestro arco, ahora vamos a poner en la base un globo de A con agua. Vamos a amarrar este hilo allá arriba, aquí así. ¡Verdad! ¡Cuatro! Ven Kailin! ¡Ah! ¡No, no! ¡Tarán! ¿Te gusta? ¡Yes! ¿Está bonito? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!